Están haciendo explicarse qué es lo que les ha pasado, pues ya ven que por dos centésimas pierdes una plaza. Ahora tenemos un empate entre la británica Nicola Mini Kielo, que es la que está preparando su trineo, acompañada de Gillian Cook, que es la que está agarrada ahí a la parte trasera, y la estadounidense Bruisa, que es la campeona del mundo. Se ha perdido un par de pruebas de esta temporada a causa de una lesión que tuvo en los ojos. Veamos que minuciosidad, se limpia el hielo. Esto es de esas de YouTube. Másicamente se ha dado cuenta el realizador, pues vaya lo que le acaba de pasar a Gillian Cook. Bueno, vamos a la competición. Arriba para Nicola Mini Kielo.